Este nuevo espacio ubicado entre el barrio El Poblado y la entrada al casco antiguo será un referente cultural, según la Secretaria de Infraestructura del Municipio, María del Rosario Torres. Es un sector muy amplio, de 1.200 metros cuadrados construidos, con 400 metros aproximadamente de zonas verdes, los cuales van a traer desarrollo a la entrada de Girón. Vamos a tener una plazoleta artística con materiales característicos del Centro Histórico, aprobados por el Ministerio de Cultura. Vamos a tener unos juegos infantiles, un espacio para la recreación, para los niños, arborización. El proyecto avanza en un 30% y su costo asciende a 800 millones de pesos. Este es un punto muy importante, sobre todo es la entrada a nuestro Centro Histórico por la Carrera 26 desde El Poblado. Es la gran entrada a Girón, donde vamos a encontrar un punto de encuentro que va a ayudar a la comunidad y a los turistas a pasar un rato de esparcimiento muy ameno en nuestro centro histórico. Podemos invitarlos desde ya, porque va a ser un punto de encuentro donde vamos a tener espacios abiertos, espacios sanos, saludables, que ayudan también al goce y al disfrute de las actividades de los habitantes del municipio de Girón. Con esta importante obra, la administración sigue fortaleciendo la identidad cultural y turística del histórico municipio. ¡Gracias!